Que te cuesta darme un beso de esos que me gustan tanto No me tengas compas y un cariño, mórdeme los labios Soy un negatincelo y te voy a romper el corazón Pongámonos ahora a la nariz, no suelta la imaginación ¿Por qué? Porque yo soy tu gata, porque tú eres mi gato Y vamos por la noche, saltando los tejados Porque tu amor me arruina, amor de siete vidas Y tu pasión me hace, maullar como falina Ay, que te cuesta darme un beso de esos que me gustan tanto No me tengas compas y un cariño, mórdeme los labios Soy un negatincelo y te voy a romper el corazón Pongámonos ahora a la nariz, no suelta la imaginación ¿Por qué? Porque yo soy tu gata, porque tú eres mi gato Y vamos por la noche, saltando los tejados Porque tu amor me arruina, amor de siete vidas Y tu pasión me hace, maullar como falina Tu gata y celo, esa soy yo Tu gata y celo, yo soy tu gata Tu gata y celo, esa soy yo Tu gata y celo, yo soy tu gata Tu gata y celo, tu gata y celo Tu gata y celo, tu gata y celo Sécame las uñas, muérdeme la espalda Pásame la cola, súbeme la falda Arráncame la brusa, hala mi melena Hagamos una fiesta que hoy está llena Tu gata y celo, tu gata y celo Esa soy yo Tu gata y celo, yo soy tu gata Tu gata y celo, esa soy yo Tu gata y celo, yo soy tu gata Tu gata y celo, esa soy yo Tu gata y celo, yo soy tu gata Gata y celos, esa soy yo Tu gata y celos, yo soy tu gata